Hola, somos Kevin y Luchi, nos sentimos contentos de estar acá, la verdad es que nos gusta mucho venir al Tunco, muy buena playa, buenos restaurantes, buena comida y gran compañía. ¿Y qué es lo que más le gusta de Salvador? Creo que el hecho de que puedas ir a la playa y a la montaña en 30 minutos, creo que todo esté cerca es súper bueno y pues eso, eso que te permite poder estar en cualquier lugar súper rápido. O sea, recomienda Salvador en cualquier tiempo del año, ¿no? En cualquier tiempo, el clima es muy agradable, quizás octubre, noviembre es un poquito de lluvia, pero el resto de meses es súper nice. ¿Se hacen seguros aquí en el país? Sí, sí, lo mejor es su gente. ¿Una atenta recomendación ahí para la gente de Europa y que venga a pasear? Sí, que visiten, que visiten porque se van a llevar muchas sorpresas, hay muchos lugares lindos para conocer, desde las playas, la montaña, Conchagua, hay muchas cosas que hacer aquí en este país. Hola, hola, soy Simona, estoy en el Salvador, desde tres días y trinco un súper leckero, frozen, con... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Porque uno puede decir, aquí hay definitivamente las fronteras fronteras. Y generalmente, El Salvador es un lindo y lindo país y las personas son impresionantes. Las personas son muy agradables y muy agradables y muy agradables. Y también, yo estoy aquí en el Tumco, en el Tumco. Es una de las mejores surferes. Entonces, si hay un interés en surferes, de grandes francias, de grandes personas, yo te recomiendo que llegue a El Salvador y probéis esto. Aquí hay un viaje. Y tendrás una buena hora, lo sé. Gracias. Fue una buena experiencia aquí en Buenaquita. Super buena onda. Los habitantes son muy limpios. Y la atención de la gente fue super buena. La verdad es que recomiendo mucho este estal para todos los viajeros. Super cómodo. Y las habitaciones y los baños muy limpios. Y la verdad es que recomiendo este lugar para toda aquella gente que esté viajando y buscando nuevas experiencias. Los esperamos aquí en La Buenaquita. Ya. ¿Quieres ser tu mido? ¿Puedes? No, 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 no. ¿Necesitas un traje? Ok, vamos a probar. ¡Bregast en Guanacuita! Desayunos en la Guanacuita. Wake up to a delicious, typical, Salvadorian breakfast. ¡Despiértate un delicioso desayuno en la Guanacuita! un gusto les recomiendo la guanacita para venirse a quedar es un lugar muy fresco y acogedor para venir a disfrutar de la playa ¿Quieres saludar a alguien que está viendo esto? porque tengo muchos cuadros de fanfaces en Montreal Hola Montreal, ¡go abs, go! Merci beaucoup Bien Pita de pollo ¿Qué ingredientes tiene allí? Pechuga de pollo, queso, cajón, albahaca Y las papas Las papas, que vienen siempre incluido en cada menú ¿Cómo? En el hostal ¿Cómo se siente? ¿El tamaño bonito? está bonito acá lo recomiendan van a regresar si no sabíamos que que vamos a comprar y la comida está exquisita at huanquita hostel full furnished hostel rooms very affordable, very cozy and so much more best place to get a rest